Vamos a pasar ya ahora al tema de los antediluvianos con la sexta parte, pero antes vamos a hacer una parada de descanso. Y ahora vamos a entrar directamente en la sexta parte de los antediluvianos y vamos a hacerlo con un escrito de Helen White, extraído del libro La Historia de la Redención, donde dice, cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. O sea, como yo, vamos. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. ¿Cuánto medimos? ¿1,80? ¿1,90 el más lanzadillo? Pues imaginaros, más del doble. Estamos hablando de personas de 4 metros aproximadamente, 4 y algo quizás. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ya veis cómo hizo Dios al ser humano, con una perfección absoluta. Pero es muy interesante destacar precisamente la proporción en altura. Hemos venido presentando pruebas de descubrimientos que se hallaban a través de la geología, de objetos. Pero recordad que estuvimos analizando el texto donde se hablaba de los gigantes. Y el texto nos mostraba que los gigantes no solo fue después de esa unión, que tanta polémica trajo que ya explicamos aquí, sino que ya antes eran gigantes. Porque comparados con nosotros y con los israelitas, cuando Moisés escribía los relatos de la creación, evidentemente eran muchísimo más altos que nosotros. Pues bien, ya veis aquí la descripción del momento de la creación de nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 9, versículos 18 y 19 nos dice Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Es interesante notar que Cam, de su descendencia, proceden Canaán. Las tribus distintas de Canaán, los que posteriormente infligieron tantísimos problemas al pueblo de Dios que procedía de Sem, los semitas. Es interesante notar que esta gente de Canaán terminaron a un punto de maldad tan impresionante que Dios tuvo que mandar que desaparecieran del mapa. La gente cuando lee ese Jehová del Antiguo Testamento, que cómo puede ser que matara a todos y hasta el ganado, etcétera, etcétera. Recordemos que como escribió Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. La gente de Canaán llegó al extremo de la maldad de la gente antediluviana. Por eso, si una vez los tuvo que destruir con un diluvio, llegando a ese extremo de la maldad, se tuvo que repetir la historia con los cananitas. Y eso fue un acto de amor. Paradójicamente, es un acto de amor. Porque si esta gente seguía viviendo así, jamás podían ser felices. Pero lo peor es que hubiesen contaminado a tal punto el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios hubiese sido raído de la faz de la tierra como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sin seguir los caminos de Dios estarían perdidos. ¿Y qué no hubiese pasado si el pueblo de los semitas llegaran hasta años después? Pues que Jesús, que tenía que proceder de este pueblo, no hubiese nacido. Con lo cual, la salvación del mundo entero estaba condicionada. Pues bien, ahora ya podemos entender que cuando se dan las órdenes para que los habitantes de Canaán perezcan, se dan por un motivo muy concreto. Esta gente pasaba también a sus hijos por fuego. Y se hacían toda clase de perversidades y maldades en extremo máximo. Recordemos, un versículo muy importante. Dios no les permite al pueblo hebreo llegar hasta Canaán, porque antes, cuando habla de Abraham y demás, dice que no había llegado al colmo de la maldad este pueblo hasta sus días. Por tanto, Dios aún actuaba con misericordia y los aguantaba, a pesar de que ya hacían todo lo que se podía imaginar. Y más de malo. Pero aún les faltaba una parte, y Dios aguantando aún. ¿Esto no es misericordia acaso? ¿Tan malo era Dios? ¿Tan malo nos lo quieren pintar algunos a ese Jehová del Antiguo Testamento? Pero cuando llegan al extremo, al clímax que Dios determina, hasta aquí llegáis porque ya no se puede tolerar más, entonces es cuando ellos, los semitas, tienen que llegar hasta allí y pasa a ser su tierra prometida. Y entran en la conquista de Canaán. Y esto debemos tenerlo claro, porque la gente confunde los términos del Jehová del Antiguo Testamento como malo, malísimo, cuando ese Jehová era el mismo Jesucristo que luego nació encarnado en Belén. ¿Cómo podía mostrarse él mismo de dos facetas tan distintas? Si no entendemos el por qué actuaba, con las historias de antes, no aprenderemos las lecciones de ahora y del de después. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2 nos dice, Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Ya hemos hablado de qué tipo de abominaciones. Pues esto lo siguieron haciendo los que quedaron vivos de todos ellos. ¿Y qué pasó? Que los del pueblo de Israel se juntaron con ellos y caían exactamente en lo mismo. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Una vez más, lo que hacen los dirigentes del pueblo, el resto del pueblo como borregos imitando. De ahí la importancia de los líderes. Pero es curioso. Si no nos damos cuenta de las primeras palabras que aparecen en el versículo 2, no nos percatamos que la historia se repite siempre. ¿Qué sucedió con los antediluvianos? Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. No, no eran ángeles caídos ni historias de marcianitos que venían y hicieron sexo con mujeres de aquí muy majas. No, no. Una vez más se repite la historia. Los hijos de Dios se mezclan con los hijos que no siguen las cosas de Dios. Y el pueblo llega a lo peor de lo peor dentro de los israelitas. Continuamente en la Biblia se habla de los actos abominables que la nación o el pueblo de Israel, mejor dicho, llegaba a cometer. Sacrificaron también sus hijos a fuego a Molok. Pues bien, Dios tenía que permitir esto. Vamos a hablar ahora sobre una continuación de pruebas arqueológicas de las cuales estuvimos hablando. Hoy no voy a mostrar todas ni mucho menos de las que hay porque hay muchas más. Algunas solo os las citaré. Como por ejemplo esta. Diréis, ¿esto qué es? ¿Un borrufet? ¿Un pitufo? ¿Qué es esto? Me parece un catalán con borratina con el sombrerito típico de Cataluña, ¿no? Bueno, pues esto que veis aquí es un dibujo hecho, plasmado aquí sobre un papel, de algo que aparece en unas cuevas francesas de pinturas rupestres, de las cuales se habla de que eran los hombres primitivos. Pero no es lo único que aquí aparece este señorcito, este chico, este lo que sea, con este tocado arriba, sino que se muestran grabados de señoras con pantalón, con botas, con bolsos, etcétera, etcétera. Y no son cosas de ahora. Son cosas de, ya lo veis, de cuando. Las generaciones antediluvianas habían llegado a una moda que parece ser bastante parecida a la que estaban en la Edad Media. ¿No os recuerda un poco esta vestimenta así? Pues bien, algo parecido a eso. Lo curioso es que, ¿cómo puede ser que estas cosas la ciencia no les pueda dar la explicación? Pues muy fácil, porque no quieren creer en que los antediluvianos habían llegado al punto de máximo desarrollo. Y el diluvio acabó con ellos. No todos son animalitos pintados en cuevas o muñequitos. Hay cosas que sorprenden realmente. Y en esta página vamos a encontrar algo muy interesante. En 2001, el ministro para la ciencia y la tecnología, Murli Manohar Yossi, anunció oficialmente el descubrimiento. Las estructuras sumergidas encontradas en el golfo de Cambat, en Cambay, son los restos de una ciudad antigua que fue destruida por inundaciones imprevistas. Se afirmó también que las ruinas demuestran una notable similitud con los restos de las civilizaciones del Valle del Indo, que se desarrollaron en Arapa y en Moenjodaro alrededor del 2700 a.C. Finalizando el 2001, se encontraron fragmentos de leña carbonizada cerca a la ciudad sumergida, que fueron datados con el método del carbono 14, 9.500 años a.C. En el 2003 y 2004, el Instituto Nacional de Tecnología Marina de la India realizó otras exploraciones subacuáticas, durante las cuales se encontraron pedazos de cerámica e indicios de actividades artísticas y artesanales de un pueblo antiguo. Los hallazgos fueron enviados a algunos laboratorios hindúes y europeos y por medio del método de la termoluminiscencia fueron fechados de hace 31 milenios. El geólogo hindú, Batrinaraian, confirmó la autenticidad de los encuentros, sosteniendo que las reliquias fueron sometidas a un análisis con la técnica de difracción de rayos X. Con base en estos hallazgos, la ciudad sumergida de Cambat habría sido la más antigua del mundo, existiendo desde hacía 31 milenios de años. En mayo del 2001, la oceanógrafa canadiense Paulina Zelitsky, responsable de la Advanced Digital Communications Company, describió los resultados de una exploración marina en el mar Caribe llamada Exploramar. Utilizando un sofisticado robot dotado de un sonar, magnetómetro y videocámara que fue transportado a las profundidades marinas y guiado a distancia con un cable de fibra óptica, fue posible hacer el mapa de la zona del fondo inmersa y los resultados fueron increíbles. Se encontraron estructuras megalíticas situadas a más de 600 metros de profundidad a lo largo del cabo San Antonio o península Guanacabibes en el extremo oeste de la isla de Cuba. ¿Nunca habíais oído hablar de esto en Cuba? Pues sí, esto ya salió también en algunas noticias. Las extrañas formaciones sumergidas cubos, paralelepípedos y pirámides se extienden por más de 20 kilómetros cuadrados. Por su tamaño y complejidad fueron bautizados Mega. Para muchos es simplemente una ciudad imposible que no se puede explicar con las técnicas científicas actuales. Para otros en cambio las enormes piedras esculpidas son los restos de antiguos muros gigantescos ya que después de un análisis atento se llega a la conclusión de que en algún momento estas paredes estuvieron expuestas a los agentes atmosféricos puesto que se encuentran oxidadas. O sea, que estaban en superficie. Además, con base en las fotografías y en los vídeos divulgados se nota que existen estructuras repetitivas como si fueran muros utilizados para habitaciones. El geólogo Manuel Iturralde que participó en la investigación sostiene que es posible que las ruinas sumergidas sean atribuibles a una civilización antediluviana que sería del décimo milenio antes de Cristo. Bien, antediluviana sí, del décimo milenio antes de Cristo no, porque el mundo tiene seis mil años. Pero bien, ya veis a qué conclusiones se puede llegar. Después de todos estos descubrimientos se puede llegar a la conclusión de que las posibilidades de que hayan existido otras etnias antediluvianas son numerosas. De hecho, el estudio del largo periodo de tiempo durante el cual el Homo Sapiens ha dominado el planeta, 130 milenios dicen, está solo al inicio. Parece bastante limitado pensar que solo a partir del 8000 antes de Cristo haya nacido la civilización. Se siguen encontrando cosas que verdaderamente sorprenden. Y no sé si esto recuerda cómo un señor escribió un libro muy conocido llamado La Atlántida ¿os suena? Sí, ¿verdad? Ha quedado el mito de la Atlántida por Platón. Y se habla y se intenta buscar dónde estaba esa Atlántida. Bien, cuando nosotros nos damos cuenta de que el mundo antediluviano existió también percibimos que este señor en el fondo estaba escribiendo no sé si novelado o no algo que había acontecido en los anales de la historia. Y sencillamente nosotros sabemos que no sólo había un lugar concreto de civilización sino por lo que hemos mostrado ya en la anterior conferencia la civilización estaba extendida por todo el mundo. Y esos eran los antediluvianos. Extraído de este libro de Jonathan Gray vamos a sacar sólo unas páginas donde vais a ver algo que supongo que os va a sorprender bastante y es esta fotografía de aquí. No sé si os estáis dando cuenta de qué es. ¿Veis? Una persona puesta en lo que parece un sarcófago un ataúd. Vamos a ver lo que pone este libro aquí está todo en inglés luego os lo voy a bueno lo vamos a ver traducido un poco así hecho con ordenador para que veáis qué pone allí. El cuerpo fosilizado de un hombre de 12 pies 12 pies 2 pulgadas de altura fue levantado en una estación de ferrocarril de Londres en 1895. Esta fotografía que estáis viendo es de esos años no es ya lógicamente se ve que no es actual blanco y negro y un poco cutre ¿no? Pues bien menos mal que esto se llegó a fotografiar vamos a ver qué es de hecho tenemos una fotografía de esto fue apoyado para ver contra un carro de ferrocarril del siglo XIX es totalmente eclipsado la parte posterior del vagón del ferrocarril os habéis fijado vamos a verlo aquí perdón me he pasado ¿veis? una escalera larga está apoyado sobre un vagón de tren ya veis la altura de los vagones de tren cuando pasan muy cerca ¿verdad? pues antes eran más altos vamos a ver qué más nos pone un extracto y una fotografía de la revista británica Strand de diciembre de 1895 reimpreso en WG Watt Martin en el libro este que aquí cita las huellas de las fe mayores de Irlanda se menciona este gigante fosilizado que se habían encontrado durante las operaciones mineras en el condado de Antrim en Irlanda preeminente entre los artículos más extraordinaria jamás realizada por una empresa ferroviaria es el gigante fosilizado de Irlanda que es en este momento que yace en Londres y el noroeste de la compañía del ferrocarril de la amplia calle del depósito de mercancías y esa fotografía es la que se reproduce aquí cuando estaba en ese lugar esta cifra monstruosa tiene fama de haber sido desenterrada por un tiempo bueno esta cifra no debe ser exactamente esa la traducción el señor de Ir hizo una prospección de hierro del mineral de hierro en el condado de Antrim las medidas principales en toda su longitud son 12 pies y 2 pulgadas circunferencia del pecho 6 pies y 6 pulgadas y la longitud de los brazos 4 pies y 6 pulgadas hay 6 dedos en el pie derecho os suena esto de los 6 dedos ¿verdad? había alguna raza que tenía esa particularidad el peso bruto es de 2 toneladas casi nada 2 toneladas de hombre de modo que se tomó la mitad de una docena de hombres y una potente grúa para colocar este artículo de propiedad perdida en la posición para el artista de la revista Strand Deere después de mostrar el gigante en Dublín llegó a Inglaterra con su hallazgo raro y lo exhibió en Liverpool y Manchester a 6 peniques por cabeza que atraía a los hombres de ciencia así como a turistas que quedaban boquiabiertos el negocio fue creciendo y el empresario inducido a un hombre bueno y el empresario inducido a un hombre llamado Kershaw para comprar una participación en este asunto en 1876 en 1876 Deere envió a su gigante de Manchester a Londres en tren la suma de 4 libras esterlinas etc etc y fue acusado un recibo para el transporte de la empresa pero nunca se pagó evidentemente Kershaw no sabía nada de la eliminación del show ya que cuando lo descubrió siguió a toda prisa y a través de una firma de abogados de Londres se trasladó al tribunal de la cancillería que emitía una orden de restricción a la compañía de despedida con el gigante hasta que la acción entre Deere y sí mismo para determinar la propiedad se comercializó la acción nunca fue un problema por desgracia no sabemos lo que pasó después de esto es lamentable que estos descubrimientos a menudo desaparezcan y nunca más se oiga hablar de ellos otra vez afortunadamente un reportero hizo la fotografía es curioso ya lo vimos también en la anterior vez cuando se encuentran según qué objetos se muestran un poco y desaparecen del mapa ¿por qué será? ¿dónde pone la ciencia a un hombre así de largo? si eran primitivos y medio monos pues lo mejor cuando toca hacerlo desaparecer pero menos mal que se fotografió y que hay registros de la época que eso fue así en este otro libro de René Norbergen del cual hablamos en la anterior conferencia vamos a ver más objetos que se encontraron verdaderamente sorprendentes de metales que ya veis aquí zinc hierro etcétera etcétera súper antiguos y se encontraron siempre de forma sorprendentes y que tiene unos dibujitos que aquí por desgracia en pantalla no sé si lo podéis apreciar muy bien pero donde se muestran señores con barba y bigote donde se muestran señores aquí que veis como si fuera con una escafandra o algo parecido alrededor de su cabeza pues bien esto tiene muchos años muchos más cosas que se fueron encontrando y bueno os voy a mostrar unas partes del libro para los que sepáis inglés y los que queráis leer es interesante muy interesante y vamos a ver cómo precisamente este señor el escritor del libro tuvo también o participó también con alguien del cual nosotros hemos hablado en anteriores conferencias y era Ron Wyatt el arqueólogo del cual mostramos más de una cosa aquí pues es curioso que uno tuviera la tendencia hacia asuntos bíblicos post diluvianos aquí tenéis a Ron precisamente saliendo del túnel excavándolo en la antigua Jerusalén donde estaba buscando el arca de la alianza o sea que esta fotografía tiene sus años y el otro se versara precisamente en el mundo antediluviano René Norbergen pero curiosamente los dos coincidieron en exploraciones y trabajaron juntos ya os iré informando cuando pueda de los detalles de todo esto de cómo va la investigación en la que estoy puesto y espero poder dar una conferencia relativamente en breve al respecto bien aquí tenéis todo esto vamos a seguir avanzando con otro libro de René Norbergen donde se presentan también estas fotografías que aquí veis ¿no veis? una huella de dinosaurio y un pie enorme humano aquí pues curiosamente esto está sacado por ahí mismo ¿cómo puede ser si se dice de que no convivieron los dinosaurios y los hombres a la misma vez? aquí tenéis lo que comentamos la otra vez sobre la pila eléctrica que se encontró el avión del cual dijimos también algo ya que apareció en Egipto en las tumbas egipcias que podía transportar hasta unos cuantos kilos de peso a 90 kilómetros por hora se calcula y todo esto se encontró en las tumbas egipcias y aquí tenemos el famoso aparatejo volador precolombino lo veis en sus formas muy parecidas a un caza actual y todo esto ya veis los años que tiene por cierto alguien me indicó que en una anterior conferencia dije algo de no sé si prediluvianos cuando quería decir post diluvianos o al revés bien pido perdón por eso porque a veces hablando uno se equivoca y en mi caso bastante pero bien quería constatarlo para que si encontráis ese trozo en la conferencia anterior o en la otra sepáis que me refería a lo contrario de lo que exprese allí vamos viendo más cosas y este libro no es un libro de tonterías precisamente este libro es un recopilatorio de artefactos extraños que se han ido encontrando y están totalmente catalogado esas cosas que aparecen y parece que no han aparecido para nada pero si se catalogan no todos porque algunos desde luego desaparecen a la primera pero bien ya en la portada ya sorprende porque si se hablaba de que las culturas incas y demás no conocían la rueda como los precolombinos ya tenían estos aparatejos que cosas pues si la gente no entiende que antes de que hubo un diluvio primero universal y que hubo una gran civilización no va a entender nada de esto y como siempre cuando no se entiende patam patada y se guarda aquí tenéis distintas cosas solo he sacado unas páginas de este libro donde se muestra hasta lo que es como un chicle de la época algo que se mascaba como una goma es curioso pues bien todo esto está catalogado incluso estos artefactos que los egipcios tenían conectados a unos cables que parece ser que emitían luz luego hablaremos un poco de esto ya sabéis que no se ha encontrado nunca nada que haga luz dentro de una pirámide ¿verdad? teóricamente nadie ha encontrado antorchas ni cosas que hayan humeado ya que se pinta que iban tan cutres pobrecillos bueno pues ¿con qué caray se iluminaban? se había dicho que si unas fracciones de espejos por toda la pirámide jamás se ha encontrado nada parecido a eso aquí tenéis lo de la pila esa famosa pila de la que estuvimos hablando que aquí la tenéis mirad cómo estaba hecha la batería descubierta en Bagdad en Irak y aquí tenéis las pisadas de dinosaurio casi nada fosilizadas una vez más y se hacían amputaciones quirúrgicas en el neolítico sacado de una noticia del 2010 en 20 minutos periódico de Barcelona se nos habla de que ya se hacían operaciones de amputación perfectas bien parece que no eran tan tontos y aquí tenemos fósiles y huellas de antiguos gigantes de casi 5 metros de altura información sobre esos antiguos gigantes o híbridos de mujeres humanas y dice aquí ángeles de Satanás se encuentra en internet claro démonos cuenta lo fácil que es caer en falsas interpretaciones si no analizamos bien las cosas y los textos se pueden mostrar cosas que pueden ser muy ciertas pero al caer en errores podemos hacer que sea una cadena y sucesión de errores hasta llevarnos a cosas esperpénticas no, no ya dijimos que esto no sucedió pero es interesante lo que sí cuenta después vamos a ver una foto donde se ve un fémur y que probablemente ya veis de un metro veinte podía ser de un señor de algo parecido a cuatro metros de altura encontrado en Texas y aquí lo tenéis ya veis el señor haciendo de modelo al lado casi nada pero aquí tenéis una pisadita grabada en la roca aquí tenéis un pie de un señor supongo más o menos normal pero ya veis 60 centímetros de pie el de antes casi nada bueno pues si eran hombres medio monos vaya pie tenían pues ya veis como la explicación de la historia convencional no cuadra con lo que realmente se llega a encontrar y entonces es necesario plantear hipótesis sobre hipótesis que se tienen que ir cambiando continuamente porque nunca les termina de cuadrar todo todo por apartarse de la palabra de Dios y de las evidencias pero así el mundo sigue engañado pues bien ya veis aquí las pisaditas y aquí tenéis más nítida la fotografía que antes hemos mostrado este señor medía 3,65 casi nada en metros estoy hablando lo digo para la gente que nos esté escuchando en la parte de Europa porque en el otro lado suelen ir con pies pues bien ya veis casi nada y esto os lo enseñan en el colegio lo enseñan en los institutos lo enseñan en las universidades porque será si no supiésemos cómo detrás de la teoría de la evolución habían estado las sociedades secretas trabajando a través de el abuelo ya de Darwin y todo el cometido de instituciones que ellos fueron haciendo y creando para cambiar la mentalidad de la población mundial a través de la enseñanza no nos enteraríamos de nada gracias a Dios que sabemos estas cosas gracias a Dios aquí tenéis pisadas de gigante un gigante enorme de estos y una comparativa este bichito que medía más o menos unos 4 metros de altura ahora comparado con los hombres actuales pues ya veis lo que queda imaginaros si estos bichitos hubiesen estado después del diluvio cuando el hombre se iba degradando encogiéndose por decir algo perdiendo su fuerza su super capacidad mental su todo pues que hubiese sido de los hombres con estos animalitos por eso como decía Helen White hubo animales que no entraron en el arca porque Dios tuvo que preservar al ser humano y aquí estas son esas típicas fotografías que uno no sabe realmente hasta qué punto son auténticas o son manipulaciones os iba a mostrar algunas fotografías que están corriendo mucho de gigantes esqueletos gigantes que se encuentran pero curiosamente que hay mucha gente que se ha tragado como verdad luego se pueden ver las fotografías auténticas como han sido manipuladas y son timos son timos entonces hemos de ir con mucho cuidado antes de dar por verificado algo el texto bíblico decía que había gigantes en la tierra en aquellos días la palabra para gigantes de la raíz hebrea nefilim significa hombres violentos en extremo terroristas estos fueron los valientes dice el texto que desde la antigüedad fueron varones de renombre la palabra renombre que se traduce aquí significa capacidad mental lo que denota la fuerte potencia de sus mentes esto es interesante tenerlo en cuenta para no caer en tonterías de conclusiones con los nefilims como ya dijimos la anterior vez por tanto estos gigantes estos hombres antediluvianos llegaron a ser violentos en extremo todos por eso Dios tuvo que intervenir no era solo una raza de unos que se habían juntado con no no todos fueron así por eso solo se pudieron salvar ocho personas más los que murieron justo antes del diluvio que habían aceptado el mensaje de Noé los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes durante varios siglos hubo siete generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y la experiencia de las demás citas del espíritu de profecía en nuestros tiempos tenemos registros fieles de personas de la antigüedad que relataron el linaje de sus antepasados antediluvianos los sumerios quienes según se cree fundaron la primera civilización después del diluvio reconocieron la civilización prediluviana que los antecedió debido a un descubrimiento en 1922 hecha por Weld Rundel a pocas millas al norte de Ur la ciudad de Abram Ur de los Caldeos en Babilonia lo que se llama ahora el prisma de Weld escrita por el escriba Nur Ninsubur alrededor del 2100 a.C. aquí relata la historia de progreso de los antediluvianos de los 10 reyes que gobernaron en esas generaciones y termina su relato con la frase y el diluvio destruyó la tierra es curioso 10 reyes que gobernaron ¿recordáis lo que nos dice la profecía al final de todo? del tiempo del fin cuando Cristo vaya a volver 10 reyes o 10 reinos es curioso el paralelismo una vez más y luego pam se termina Arsubanipal quien se dice que fundó la biblioteca de Nínive dijo que le encantaban los escritos anteriores al diluvio los antiguos chinos reconocieron que sus antepasados comunes eran hombres dos veces más altos que ellos pero el relato cumbre de estos acontecimientos es la épica de Gilgamesh que relata todo con lujo de detalles acerca del avance mental de los antediluvianos y como fueron destruidos por un diluvio mundial y que solo un hombre llamado Nu y su descendencia sobrevivió a esta catástrofe llevando en su embarcación vestigios de la raza destruida esto es interesante de verdad nosotros pensamos que cuando Noé y sus hijos y sus esposas entraron en el arca con todos los animales entraron con las manos en los bolsillos no llevaron nada de sus conocimientos no tan solo en la mente sino físicamente pues bien curiosamente el relato de Gilgamesh nos dice que entraron con vestigios esto es muy importante porque quizás hoy no nos va a dar tiempo seguramente no pero al final en la próxima que espero que ya sea la última sobre los antediluvianos vamos a hablar precisamente sobre esto porque hay algo muy importante que va a constatar que esto no son bromas cuando aquí se habla de escritos anteriores al diluvio y antes nos decía que no tenían libros no eran libros para transmitir el conocimiento porque no les hacían falta pero esto no quiere decir que hubiera otro tipo de libros como podían ser ahora novelas o a saber que otra cosa porque esto lo distraía a este señor cuando lo leía ¿verdad? en el mundo antediluviano había muchas obras maravillosas de arte y ciencia estos descendientes de Adán recién salidos de la mano de Dios poseían capacidades y facultades que no se ven hoy en día esto lo escribió Helen White y ya hemos visto que realmente hacían maravillas y muchas más cosas que seguramente jamás no se encontrarán un interesante artículo apareció en muchos otros periódicos en Estados Unidos el 10 de abril del 1967 informaba el descubrimiento de un artefacto y de restos humanos en la mina Rocky Point en Gullman Colorado a una profundidad de 400 pies relataba el Saturday Herald de la ciudad de Iowa los excavadores hallaron huesos humanos incrustados en una beta de plata según las normas geológicas el hallazgo tenía varios miles de años de antigüedad pero además de los huesos encontraron la punta de una flecha de cobre bien templado de 4 pulgadas de largo en armonía con el pensar científico ni los huesos ni la flecha deberían hallarse en ese lugar y sin embargo ahí estaban inexplicable e inesperadamente en 1581 un comerciante llamado Irán de Witt consiguió un pedazo de cuarzo del tamaño del puño de una mano mientras se la enseñaba a un amigo se le cayó de la mano y al tocar el suelo se quebró pero qué sorpresa para ellos al encontrar dentro un clavo largo bien recto y con la punta perfecta para colmo el cuarzo no es un mineral que se pueda crear sino que el cuarzo se forma al llevar esto al laboratorio los evolucionistas dijeron que tenía un millón de años mientras que los creacionistas concuerdan la edad original del clavo con el relato del diluvio nosotros mostramos en una anterior fotografía en la anterior conferencia no un clavo sino hasta un tornillo con toda su rosca bueno pues también tenían estas cosas ellos y ahora vamos a ver algo sobre dos textos bíblicos en el relato de Génesis dos veces se cita una ventana referente al arca una está aquí en Génesis 8.6 que dice sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y que hace suelta el primer pájaro hay otro texto en Génesis capítulo 6 y versículo 16 que nos dice una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo segundo y tercero son los dos lugares donde se habla de ventana bien cuando nosotros leemos nuestras Biblias esto no lo percibimos pero en el lenguaje original vamos a ver qué realmente dice allí la palabra que se utiliza para ventana es soar significa brillo resplandor luz de mediodía aparece 22 veces en el antiguo testamento muchos eruditos judíos de la escuela tradicional explican que soar es una luz que se origina de cristales brillantes es por eso que se emparenta esta palabra con que Noé colgó cristales en el techo y por luz que tenían dentro iluminaron la embarcación durante el tiempo del diluvio claro no os habéis pensado nunca cómo se veían allí dentro con la de agua que caía que no se debería ver ni torta con luz exterior la fuente de luz de Noé parece que se preservó durante centenares de años porque hay indicaciones de que Salomón pudo haberla usado alrededor del año 1000 antes de Cristo un antiguo manuscrito judío titulado la reina de Saba y su único hijo Menyelec contiene la declaración la casa del rey Salomón estaba iluminada como si fuese de día porque en su sabiduría había colocado en el techo de su casa perlas que eran semejantes al sol interesante muchos escépticos no creen esta teoría pero esto se confirma de acuerdo al informe de que el zar ruso Nicolás en 1917 debido a un reporte del aviador Zabalatsky que había visto el arca entonces el zar envió dos compañeras para fotografiar y dar un registro acerca del arca nosotros ya vimos algo de esto también en su momento hablando sobre Ron Wyatt lo fotografiaron hicieron el reporte entraron al arca encontraron las jaulas los compartimentos y después de ver entre todas las cosas vieron la elevación en el techo y el sistema de iluminación tal vez es por eso que Salomón escribió Eclesiastes 1 9 y 10 es un texto que antes yo os he citado y que ahora me gustaría leeroslo Eclesiastes capítulo 1 versículos 9 y 10 que es lo que fue lo mismo que será que es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hay algo de que se puede decir y aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido todo ya ha pasado antes también y este texto me gustaría que lo recordaseis porque justo al finalizar la trama de los antediluvianos lo deberemos tener presente en nuestras memorias porque todo este tema del cual estamos tratando tan extenso nos va a llevar a una conclusión impresionante que dudo de que normalmente lleguemos a percibir y que nos va a dejar realmente perplejos os voy a dar solo una pista ¿recordáis cómo terminamos la conferencia sobre Orión? cuando hablamos de las pirámides la constelación de Orión etcétera eso nos llevó a una conclusión todo esto nos va a llevar a otra conclusión y veréis que cosas tan impresionantes veréis pero todo en su momento los antiguos pueden haber tenido más fuentes de luz de las que nosotros nos imaginamos y hay numerosas indicaciones de que así fue cuando abrieron el sepulcro de Pallas cerca de Roma a principio del siglo XV lo hallaron iluminado por una linterna que había estado encendida en el interior de la tumba durante más de 2000 años San Agustín del 354 o 430 de la era cristiana sostiene que en un templo egipcio dedicado a Isis había una lámpara que ni viento ni agua podían apagar esto no lo enseñan en las escuelas hasta la invención de la bombilla eléctrica en 1890 el hombre poseía velas lámparas de aceite y antorchas que humedaban y manchaban los cielos rasos sin embargo nunca se halló ningún vestigio de humo en el interior de las pirámides de Egipto ni en las tumbas subterráneas de los faraones en el valle de los reyes y bien eso que decíamos de los espejitos que quizás podía ser por eso pues quizás es que había ya gente de esos momentos que conocían una luz artificial y el asunto de la química lo dominaban los antediluvianos hay un texto muy interesante vamos a leerlo no sé si allí aparece en el texto en la pantalla creo que no Génesis capítulo 6 versículo 14 hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera esto se lo da como indicación Dios a Noé a la hora de construir el arca ¿verdad? cuando Noé recibe estas palabras vamos a ver qué podemos sacar de todo esto la palabra traducida por brea es la del hebreo cofer que se cree está relacionada con el término asirio cooper que es asfalto el asfalto es un producto del petróleo y como se sabe el petróleo natural está formado por restos de vegetales y animales que han sido sometidos a un tremendo calor y a una alta presión siendo que el asfalto no existía en forma natural porque lógicamente ya hemos visto que es el petróleo sale precisamente del mundo antediluviano de como quedó sepultado por tanto si ellos aún existían ¿de dónde los sacaban? siendo que el asfalto no existía en forma natural debemos suponer que era producido artificialmente lo que presupone un conocimiento muy avanzado de la química particularmente de los hidrocarburos si los antediluvianos conocían la química de los hidrocarburos y su producción toda la gama de productos del petróleo estaban a su alcance desde los selladores impermeabilizantes hasta los plásticos y los otros materiales sintéticos y lo más importante deben haber sido capaces de producir lubricantes para toda la maquinaria y combustible para los motores porque ya vimos que tenían piezas engranadas ya lo mostramos aquí pues será una mera casualidad que la raíz de la palabra química se atribuye a Kem el antiguo nombre de la tierra de Egipto la tierra de Cam derivado del nombre bíblico Cam uno de los tres hijos de Noé curioso cuando uno empieza a saber palabritas del idioma original en el que está escrito la Biblia cómo cambian las cosas las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre de Autonomio 29 29 y eso es algo que debemos tener presente no podemos saberlo todo pero hay cosas que sí estos y más avances tecnológicos lograron desarrollar los antediluvianos sin contar otras como calderas de cobre ceremoniales chinas de inmenso grosor con escritura en su interior Newton Anderson encontró una campanilla extremadamente muy bien hecha con la figura de un dios en la cima del mango está hecha de latón y bronce arsénico sodio y antimonio los cuales no se encuentran en aleaciones modernas aparte de eso también el martillo encontrado con 96,6% del hierro 0,74 de sulfuro y 2,6 de cloro los físicos dicen que bajo las condiciones atmosféricas actuales es imposible hacer aleaciones de esta magnitud las investigaciones nos llevan a que sólo la condición atmosférica antediluviana de la cual nosotros ya hablamos es la única explicación posible para que se forje estas condiciones metálicas todo esto va en asemejación con el relato bíblico de Génesis 4.22 asegurando su real existencia vamos a leer un momento Génesis 4.22 Isila también dio a luz a Tubalcaín artífice de toda obra de bronce y de hierro y la hermana de Tubalcaín fue Nahama teóricamente en esos anales de la historia el hombre no debería conocer todos estos metales no sabría ni trabajarlos nada de nada el registro bíblico nos dice que Tubalcaín uno de los descendientes de Caín ya hacía esto este texto lo vamos a volver más adelante también en la conferencia quizás no la de hoy pues bien aquí la tenéis la campanita en cuestión estudiada en la universidad de Oklahoma es conocida como la campana de Adán con el diosecito con las olillas así abierto pues bien qué cosas y esto qué es este bisonte es uno de muchos esqueletos de animales prehistóricos que ha sido desenterrado con el cráneo agujereado como por efecto de una bala y todos suponemos que los dinosaurios no tenían revólveres nos dice aquí en plan gracioso y es verdad no se dispararían así entre ellos hay dinosaurios que también tienen orificios craneales pero la limpieza del impacto en la parte posterior de la cabeza ya no alude a una bala sino al láser porque sabéis que las balas siempre dejan un pequeño registro el láser es totalmente limpio pues bien yo no sé si recordáis un texto bíblico cuando Adán y Eva son quitados del jardín del Edén hay dos querubines pero qué hay además de los dos querubines una espada encendía que se revolvía por todos lados para evitar que nadie entrara allí a ver claro nosotros podemos leer una espada encendida una espada que mira que es una llama que se mueve y tal y la gente por no quemarse no se mete ¿sí? ¿era esto? o es que hay una cierta tecnología divina de la cual normalmente no somos conocedores o no caemos en ello y nos está diciendo de que el láser ya es algo de mucho más arriba y la película de la guerra de las galaxias cuando empiezan a sacar las espadas láser buh buh ¿os habéis imaginado alguna vez cómo podía ser la guerra en el cielo entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles? ¿era como? ¿a base de gritos? ¿a base de tirachinas? fue una batalla y Cristo y sus ángeles salieron vencedores y hubo un retroceso hasta tal punto que ellos fueron arrojados a la tierra ¿bien? puede parecer ciencia ficción pero siempre hemos de saber una cosa y tenerla muy clara Satanás no inventa nada Satanás plagia Satanás copia lo que ha visto y eso lo transmite como conocimiento al ser humano ya vimos de qué forma muchos conocimientos científicos se han transmitido a los seres humanos a través de sueños muy extraños paranormales pues bien solo os digo esto para que meditéis ¿no? a veces creemos que en el cielo van flotando encima de una nube todo el rato este diamante fue encontrado en Herkimer New York el cual inexplicablemente fue encontrado y ha tallado lo cual deja mucho que pensar pues el pulido del diamante requiere máquinas especializadas de alta precisión fabricadas con oro y que giran a miles de revoluciones por minuto bueno a menos mancos no eran y aparatejos deberían tener y esta es una de las famosas nueve calaveras milenarias que aún actualmente no se pueden replicar y que son como de cristal de un vidrio como se hicieron con esta perfección y no se pueden llegar a imitar a una hora y esto ¿qué caray es esto? ¿qué veis vosotros aquí? un astronauta ¿no? ¿sabéis dónde está esto? es una figura que aparece en la catedral de Salamanca construida en el año 1102 ¿y qué hace esto en el pórtico de la entrada de la catedral? porque si veis la fotografía entera veis distintos detallitos de grabados que hay en la piedra pero este allí en medio caray en el año 1102 alguien esculpiendo ¿podía llegar a imaginarse esto? no sé si lo veis casco perfecto algo lleva detrás tipo mochila conectado con algo aquí delante un cable que lo lleva colgado a él de algún sitio las botas exactamente como las mismas de las pisadas de la luna famosa de la NASA todo su traje ¿cómo alguien podía hacer esto? tenía una gran imaginación ¿no? es sólo eso ¿es sólo eso? quizás ahora vamos a entender algo nosotros hablamos mucho y antes hemos dicho algo de claro Noé y sus hijos eran antediluvianos ¿y dónde pasaron? a post diluvianos porque ellos estaban vivos antes y estuvieron vivos después y ellos no sé los aparatejos que se llevaron del tiempo anterior pero lo que sí se llevaron indudablemente fue el conocimiento que ellos tenían de lo que habían vivido durante tantos años entonces ¿cómo puede ser que alguien del 1100 de la era cristiana hiciese esto? ¿cómo se transmitieron esos conocimientos? ¿a través de quién? ¿a través de qué? hablamos continuamente de masonería de sociedades secretas que eran los constructores de catedrales pues estaban puestos en esto y ellos hacen referencia aún los masones actuales a los conocimientos del templo de Salomón pero que no queda allí sino que se remontan a los conocimientos que Iram Abif el constructor del templo de Salomón ya poseía gracias al legado ¿sabéis de quién? ellos se remontan hasta el mismísimo Tubalcaín que nosotros antes hemos hablado lo cual cierto o no cierto evidentemente cuando ves estas cosas te das cuenta que cuentos del todo no son alguien fue transmitiendo este conocimiento de generación en generación y que no todo el mundo llegó a saberlo pero sí una cierta élite vamos a hablar precisamente ahora de la masonería y Tubalcaín ¿cómo vamos de tiempo? vamos a intentar terminar con esto el tema de hoy Génesis 4.22 antes lo hemos leído Isila también dio a luz a Tubalcaín artífice de toda obra de bronce y de hierro y la hermana de Tubalcaín fue Nahama ahora estamos situados vamos a hablar de este personaje antediluviano y que era un artífice en obras vamos a ver sacada de la página del portal masónico del Guajiro o sea no me lo invento yo es una página verdaderamente masónica nos habla sobre la leyenda de Ira Mavif vamos a leer lo que aquí nos dice la maestría masónica explica que estando cerca a la terminación del templo Salomón encargó a Ira Mavif que realizase el diseño de todas las obras de decoración del templo este instaló el taller de fundición en una explanada no lejos del Jordán y otorgó a los masones tres categorías aprendiz compañero y maestro enseñándoles signos toques y palabras de paso había 70.000 aprendices 8.000 compañeros y 3.600 masones ya sabéis que aún esto sigue entre ellos esos toques esas formas de ciertas palabras para reconocerse cuando el templo estaba a punto de ser terminado la reina de los sabeos Valkis princesa cuya belleza era célebre en todo oriente viajó a Jerusalén para conocer a Salomón pero el encuentro no resultó del todo afortunado Valkis tras conocer por el cuervo Hut-Hut un asunto relacionado con la cepa de vid que se encontraba junto al altar recriminó a Salomón para asegurar tu propia gloria has violado la tumba de tus padres y esta cepa y éste respondió con serenidad que en su lugar elevaré un altar del porfirio de maderas de olivo que haré decorar con cuatro serafines de oro esta viña dijo Valkis ha sido plantada por Noé tu antepasado al levantarla de cuajo has cometido un acto de rara impiedad por ello el último príncipe de tu raza será clavado en este madero como un criminal es curioso como mezclan las cosas ¿quién sería al cual ellos se refieren aquí? Jesús ¿no? pero el suplicio salvará tu nombre del olvido y hará llover sobre tu casa una gloria inmortal esto evidentemente hay que tomarlo con precaución no estoy diciendo que esto sea cierto pero es lo que ellos explican Valkis añadió que quería conocer a Iram Abif y finalmente lo consiguió tras conocerlo argumentó que deseaba conocer a los masones y Salomón se negó pero el genial maestro mason por excelencia Iram Abif subió en ese instante a un bloque de granito y con la mano derecha realizó un signo parecido a la T relacionado con Tiro Tubalcaín y los masones se reunieron y guardaron un silencio y una quietud asombrosos ¿ya veis? la T de Tiro de Tubalcaín algunos días después de los hechos narrados Bedoni ayudante y fiel discípulo de Iram Abif sorprendió a tres compañeros Fanor el sirio albañil Anru el fenicio carpintero y Matusael el judío minero planeando sabotear la obra y la obra resultó momentáneamente saboteada provocando que un Bedoni desesperado por no haber advertido a tiempo a Iram se lanzase al ardiente lava Iram Abif desolado por el fracaso se retiró llorando y entonces soñó el sueño más importante de su vida atención a este sueño Tubalcaín lo transportó al monte Sion y al centro de la tierra le transmitió la tradición luciferina más pura y excelsa atención porque cuando ellos dicen esto tradición luciferina más pura y excelsa no se lo toman como nos lo tomamos los cristianos para ellos esto es la verdadera luz la que le transmitía el ángel de rebelión en el cielo ah caray como cambian las cosas ellos están diciendo que sus conocimientos ya les vienen a través de Satanás a través de Tubalcaín y todo con un sueño le va transmitiendo esto antes hemos dicho lo de los conocimientos la transmisión de conocimientos en sueños extraños de la fundición que brilla enrojecida en las tinieblas de la noche se alza una sombra luminosa el fantasma avanza hacia Iram que lo contempla con estupor su busto gigantesco es interesante ellos están hablando de gigantes también aquí está presidido por una dalmática sin mangas aros de hierro adornan sus brazos desnudos su cabeza bronceada encarnada por una barba cuadrada trenzada y rizada en varias filas va cubierta por una mitra de plata dorada mitra de plata no sé a qué me suena a mí eso quién lo lleva arriba sostiene en la mano un martillo de herrero sus ojos grandes y brillantes se posan con dulzura en Iram y con una voz que parece arrancada de las entrañas del bronce le dice reanima tu alma levántate hijo mío ven sígueme he visto los males que abruman a mi raza y me he compadecido de ella caray espíritu ¿quién eres? pregunta Iram la sombra de todos tus padres el antepasado de aquellos que trabajan y que sufren ven cuando mi mano se deslice sobre tu frente respirarás en la llama no temas nada nunca te has mostrado débil ¿dónde estoy? ¿cuál es tu nombre? ¿a dónde me llevas? dice Iram al centro de la tierra en el alma del mundo habitado allí se alza el palacio subterráneo de Enoch nuestro padre al que Egipto llama Hermes y que Arabia honra con el nombre de Edris ¿os estáis dando cuenta que mezclas? o sea está pintando a gente realmente de Dios como Enoch como si fuera del mismo pensamiento que todo lo satánico y que encima están dentro de la tierra madre mía pues vaya mezclas potencias inmortales exclama Iram entonces es verdad tú eres tu antepasado hombre artista tu amo y tu patrono yo fui tu Balcaín llevándole como en un sueño a las profundidades de la tierra es curioso a mí esto me recuerda un vídeo donde se muestra a unos chicos pentecostales donde dicen que también a través de un sueño se los aparece Jesús y los lleva al centro de la tierra donde hay el infierno etcétera etcétera bueno unas historias que menos mal que sabemos que eso realmente no es así sé que debo la conferencia de la inmortalidad del alma pero es que hay gente que se está tragando esto millones de personas ojalá recurriesen a la Biblia con estudio a fondo porque van a ser engañados por Satanás como lo fueron esa gente Tubalcaín instruye a Iram Abif en lo esencial de la tradición de los cainitas los herreros dueños del fuego o sea que les está dando además el conocimiento de los hijos de Caín en el seno de la tierra Tubalcaín muestra a Iram la larga serie de sus padres Iblis Caín Enoch Irat Mejuyael Matusael Lamec Tubalcaín y entonces le transmite a Iram la tradición luciferina al comienzo de los tiempos hubo dos dioses que se repartieron el universo dos dioses hubo que se repartieron el universo yo lo que sé por la Biblia es que un gran y extenso ángel el líder de ellos se rebeló contra Dios y se lo repartieron bueno Satanás vino a parar a la tierra y esa es la única parte que tiene de poder el resto es en manos de Dios pero ya veis como pintan ellos las mismas cosas de modo distinto Adonai el amo de la materia que este Adonai ya sabéis que sería nuestro Dios auténtico el bíblico el amo de la materia y el ¿cómo pone? el emérito tierra e Iblis Samael Lucifer Prometeo Bafumet el amo del espíritu y el fuego el primero creó al hombre del barro y lo animó Iblis y los Elohim dioses secundarios que no quieren que este sea un esclavo de Adonai despiertan su espíritu le dan inteligencia y capacidad de comprensión ya veis o sea que los malos teóricamente para nosotros aquí pone que vienen a ser los buenos ¿vale? a la inversa esto ya va apareciendo en películas también que nos suenan como de ángeles y demás mientras Lilith hermana de Iblis Samael Lucifer y Bafumet de la cual estuvimos hablando también en una de las charlas se convertía en la amante de Adán el primer hombre enseñándole el arte del pensamiento Iblis seducía a Eva y la fecundaba y junto con el germen de Caín deslizaba en su seno una chispa divina según las tradiciones talmúdicas Caín nació de los amores de Eva e Iblis y Abel de la unión de Eva y Adán y esto es el Talmud en lo que se basan los también todo el mundo cabalista todo el mundo judío que no sigue a Dios sino que se inclina por todo lo contrario más tarde Adán no sentirá más que desprecio y odio desprecio y odio por Caín que no es su verdadero hijo Caín dedica su inteligencia inventiva que le viene que le viene de los Elohim a mejorar las condiciones de vida de su familia expulsada del Edén y errante por la tierra o sea que quien transmitió los conocimientos al ser humano de cómo avanzar tecnológicamente teóricamente fueron los Elohim esos que nosotros diríamos los ángeles caídos un día cansado de ver la ingratitud y la injusticia se revelará y matará a su hermano Abel Caín aparece ante Iram Abif y también le explica su injusta situación añadiendo que en el curso de los siglos y los milenios sus hijos hijos de los Elohim e Iblis trabajarán sin cesar para mejorar la suerte de los hombres y que Adonai celoso tras intentar aniquilar a la raza humana tras el diluvio verá fracasar su plan gracias a Noé que será avisado por los hijos del fuego vaya forma de liar la troca que digamos nosotros en catalán ¿vale? como decimos en catalán bueno esto es súper complicado se tuerce todo lo que es para decir todo lo contrario impresionante pero eso es siempre el juego de Satanás al devolver a Iram a los límites del mundo tangible Tubal Caín le revela que es el último descendiente de Caín último príncipe de la sangre del ángel de luz e Iblis y que Valkis pertenece también al linaje de Caín que es la esposa que le está destinada para la eternidad tras regresar al templo conducido por Tubal Caín Iram Abif está aturdido por el sueño y las visiones acaba la obra y se une a Valkis ya sabéis como ya presentamos en una de las conferencias que precisamente Iram Abif no había sido designado por Dios para levantar el templo que Dios hubiese suscitado gente del pueblo mismo hebreo para hacer el templo a la misma perfección pero él recurrió al rey de Tiro a los paganos y ya vimos como precisamente a través de las historias este señor como dice Helen White fue el que introdujo lo peor de lo peor dentro del pueblo hebreo del pueblo israelo y él ya veis para los masones es la pera es el no va más todo lo contrario a lo que Dios dice siempre casi terminadas las obras del templo de Jerusalén tres compañeros que veían difícil ser admitidos en la maestría masónica decidieron conseguirla por la fuerza apostados cada uno en una puerta del templo invitaron a Iram a desvelar sus secretos como este no quiso revelarlos cada uno le asestó un golpe uno con una regla sobre el gaznate otro con una escuadra de hierro sobre el pecho izquierdo y un tercero con un mazo en la frente y lo hirieron de muerte ya sabéis que estos son símbolos usados por la masonería los asesinos escondieron el cuerpo sin vida de noche en un bosque plantando sobre su tumba una rama de acacia símbolo de la inmortalidad y la maestría ¿recordáis el árbol que el papa tenía en la jornada mundial de la juventud en Madrid a su lado como árbol de la vida ¿cuál era? la acacia curioso con los simbolismos más satánico ya imposible pero bueno Irán fue descubierto y vengado su cuerpo reposó en el monte Sion a unos pocos metros de la puerta de Sion pues bien vamos de momento a parar aquí y ahora vamos a decir si continuamos la conferencia o nos vamos a casa solo hay hambre y sueño como los bebés no no no